¿Qué más corrupción, mis queridos amigos? ¿Qué más corrupción del nefasto sistema ad honorem? ¿Acaso eso no es corrupción? El tema del ad honorem, este sistema que se inventó el Presidente de la República precisamente para que sus panas puedan tener contratos. Ni siquiera contratos, sino para que vigilen que realmente las ventas puedan irse desarrollando de mejor manera. Puedan hacerse a como ellos quisieran. Ahí tengo el tema de los ad honorem, ya lo vamos a tener acá. Déjenme ver si hay algo más. No, ad honorem, específicamente eso. Desde su llegada al poder, el Presidente Lazo fue sumando consejeros en materias específicas según las diferentes coyunturas. Una docena de ellos han pasado por Carondelet y siete lo hicieron ad honorem. Es decir, sin recibir un salario. Todos fueron nombrados en el cargo vía decreto ejecutivo y debían ceñirse al código de ética del ejecutivo. Sin embargo, no trabajan a tiempo completo para el gobierno ya que mantenían sus actividades profesionales. Pero aquí hay un dato que no puede pasarse desapercibido y es el tema de la ejecución del decreto ejecutivo. Ese es un dato que no puede pasar desapercibido. Y lo decía Mauro Andino. Y de ahí tiene que acogerse la fiscalización que se va a hacer. ¿Ok? De ellos solamente queda hoy por hoy Aparicio Caicedo, que lo vemos ahí. Director del tanque de pensamiento del movimiento Creo desde el 2018 y encargado del plan de gobierno y de su ejecución. Es decir, fracaso total. No se entiende cómo el señor puede seguir ahí. Fracaso total. Aparicio, sin embargo, en medio de una nueva polémica, pasó a ser nombrado consejero. Esto el 5 de agosto. Ya no es a Don Noren. Pero dice que él no necesita responder. Desde entonces han dejado los cargos otras personas como Rafael Cuesta, Roque Sevilla y Luis Enrique Coloma. Ya les dio terror. Ya les dio miedo. ¿Ok? Porque hoy van a ser fiscalizados. En ese contexto, el presidente Lazo creó una fuerza de tarea que se encargará de reestructuración y la modernización del sistema de salud. El otro objetivo de esta fuerza es mejorar la atención de los usuarios. Resultados de aquella situación, mis queridos amigos. Resultados de lo que dice el presidente para mejorar el sistema de salud en uno de los tantos campos, cero resultados. Resultados, ya hemos visto, siguen habiendo escasez de medicina. ¿Cuál es uno de los puntos neurálgicos para medir si una cosa tiene éxito dentro del sistema de salud? La medicina. La medicina. ¿Cómo te curas que con el sana, sana, culita de rana, si no, sana hoy, sana de la mañana? Que eres loco. ¿Cuál es el punto neurálgico para saber si un sistema de salud funciona? La medicina. Si no hay medicina, no funciona en un municipio. ¿Cuál es el factor común para determinar un buen municipio? La obra pública, pues. ¿Qué va a hacer un municipio? ¿Qué va a hacer el municipio? Obra pública. El factor común para determinar un buen desempeño en un colegio, universidad, etc. Los estudiantes, pues. La academia, la educación, la investigación. No hay que ser erudito para saber eso. Sin embargo, en medio de esta polémica, mis queridos amigos, aparecen nuevamente, y esta es una crítica que se alineó justamente a todo lo que ha pasado con los comunicadores, que tienen que hacerse responsables. Comunicadores que tienen que llevar su pedacito, su tajada. De responsabilidad. Que hoy se hacen los locos. Que no dicen una sola palabra. Que no omiten un criterio. Pregúntenle si hablan del caso Danubio. Pregúntenle si hablan de los adhonores. No, los defienden. Los defienden. Están tan inclinados. Pero tan inclinados que ni siquiera son capaces de hacer un mea culpa. No son capaces de hacer un reconocimiento. No son capaces de realmente sincerarse y decir, lamentablemente este gobierno ha fallado. Todo con tal de que un sistema e ideología política siga sin resultado alguno. Eso es ser cruel. Eso no es tener alma. Si algo que yo creo que podía ser algo bueno no resulta, se cambia. Se va. Si usted, yo en un proyecto, digamos que estoy en un proyecto, doy una idea y veo que no funciona, yo tengo que decir, amigos, perdónenme, pero lo que yo plantee no funciona. Por favor, otra idea, cambiemos de rumbo, que otra persona venga. No, no está bien. No, Nelson está dando resultados. Vamos adelante, carajo. Pero los defienden. Te explico, dice Yanet Nostrosa. Los adhonoren. Trabaja una persona honesta, que ya tiene sus ingresos asegurados y quiere aportar su tiempo, contactos y conocimientos al país. Lo que no tiene nombre es tener un puesto público y no trabajar, que es lo que hicieron por años. Bueno, si tiene nombre. Oiga, lo que usted dice es cierto, señora Yanet. Es que lo que usted dice, yo no, es que son inteligentes. El problema es que solapan un proyecto caduco que no funciona con tal de ni siquiera aceptar que de pronto me equivoqué. Por favor, ustedes no son gobierno, pero son responsables. También son responsables. No percatarse y no asumir que lo que acaba de hacer el adhonor en Aparicio, por ejemplo, y lo demás no es corrupción. Oiga, ya es el colmo. Que alguien esté compuesto ganando plata y no haciendo nada es delito. Pero qué más ejemplo, señora Yanet Nostrosa, que el vicepresidente de la República. Si el éxito de ser presidente y vicepresidente ha sido no hacer nada. Es lo mejor para ustedes. Porque así no pueden criticar. ¿De qué lo van a criticar a Borrero? ¿Cómo lo van a juiciar a Borrero? Nada. Pero por omisión ya debería tener un proceso. Por vago. Por vago debería tener un proceso. Pero no, no es que no ha hecho nada. No es que pobrecito él no sabe. No es que Borrero recién empieza. No es que Guillermo Lazo no ha sabido. No es que... O sea, excusas y excusas y más excusas. Pero cuando se trata de otras corrientes políticas, ahí no hay excusas. Usted tenía que saber. Si fuese otro personaje político, ¿no? Usted tenía que saber. Pero si usted es el presidente, si usted es el vicepresidente, ¿en dónde estaba? ¿Verdad? Pero no, hoy solapan, callan, tapan, ocultan, todo por no hacerle el juego a Correa. Esa fue la debacle de Moreno, por si acaso. Y la replican. Y si viene otro gobierno y no es el del señor Correa y lo vuelven a replicar, seguiremos en el fracaso. Porque ustedes creen que todo pasa por Correa. Ustedes le dan el poder que ni siquiera lo tienen. Ustedes háganse cargo también de esta situación. Son responsables. Por supuesto que sí.